Estoy puesto pa' colar, una nota cabana, explotar la cuanta y pelearme una culona, despertaré más de acá, ma' que no sea la mía, me importa donde yo y mi ex, que es tremenda porquería, pero cara, vale pa' este cabrón. Hoy yo quiero con mi mano cara, con mi mano cara, vaya por tu aladito, vaya por tu aladito, ay, tuve loca con la nota en high, ay, hoy yo no llego a casa de mi madre. Me estás chuki, cara linda, beso media puti, tu gato te dejo en el ladito, cabrón que es rookie, te encuentro me enero a la nalga, sin el giro o en la falda, me sacan algunos mentales, yo me dulce en mi casa de amarga. Estoy puesto pa' colar, una nota cabana, rumba. Rumba 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 Gracias por ver el video.